Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes una vez más en este canal. El día de hoy vamos a estar utilizando esta imagen del Atlas de Néter para poder evidenciar cuáles son las estructuras que se pueden mostrar a través de esta imagen. Vamos a aprovechar el conocimiento que tenemos de anatomía humana para poder interpretar las informaciones. Espero que disfruten de este contenido. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulos, comenzamos. Bien, jóvenes, aquí tenemos esta imagen del Atlas de Néter, una imagen interesante. Y es que aquí vamos a estar evidenciando los meatos nasales. ¿Qué son los meatos nasales? Vamos a mostrar acá. Primero vamos a mostrarles en esta parte las diferentes estructuras. Este es un corte sagitario de la cavidad nasal. Aquí se van a ver la pared lateral de las fosas nasales. Y también vamos a estar evidenciando esta estructura, que sería esta porción acá. correspondiente a la nasofaringe o porción nasal de la faringe. Es muy importante conocer lo siguiente. Vamos a mostrarles acá. Esta viene siendo la pared superior o el techo de las fosas nasales. Estará formado de anterior a posterior por el hueso frontal, el etmoides y el efenoides. Serían diferentes porciones acá de estos huesos. Por ejemplo, la lámina cribosa del etmoide la vamos a tener aquí. Y por ahí es que van a pasar los nervios, los filetes de nervio efatorio por la lámina cribosa del etmoides. ¿Qué tenemos también? Aquí el piso sería esta parte. El piso estará formado básicamente por el mismo paladar duro. En este caso, el hueso maxilar y el palatino. Estos dos huesos serían los que van a formar el piso de las fosas nasales. Que también ellos ayudan a formar el techo de la cavidad oral. Algo muy importante acá. Recuerden que hay patologías, como es el caso del paladar hendido. Que puede haber una apertura aquí que comunique las fosas nasales con la cavidad oral. La pared anterior de las fosas nasales estará aquí delimitada por este orificio que viene siendo los orificios nasales. Conocido como narinas. Viene siendo la parte anterior. Posteriormente vamos a tener aquí la nasofaringe o porción nasal de la faringe. Y esta va a ser la conexión que tiene posteriormente. ¿Y qué estructura conecta la nasofaringe con la fosa nasale? Ahí vamos a tener los orificios nasales posteriores conocidos como las coanas. Las coanas son esos orificios que vamos a localizar posteriormente. ¿Qué sucede? Aquí en la pared de laterales de la fosa nasale vamos a encontrar las conchas nasales o cornetas nasales. Tenemos acá el corneta nasal superior, corneta nasal medio, corneta nasal inferior. Algo muy importante y es que los cornetas nasales superior y el medio no pertenecen a los huesos de la cara. Sino pertenecen a un hueso del cráneo. En este caso al etmoides. Recuerden que el etmoides pertenece a los huesos del cráneo. Pero podemos localizarlo en fosas nasales, en la cavidad oral, en la cavidad orbitaria y a nivel de la cavidad craneal. También algo muy importante y es que vamos a encontrar que entre un corneta o concha nasal y otra. Vamos a encontrar aquí en este caso este espacio. Este espacio se denomina meato. Ahí vamos a tener el meato nasal superior que va a encontrarse justamente en la pared lateral de las fosas nasales. Tendremos el meato nasal medio que sería este debajo de la concha nasal media y por encima de la concha nasal inferior. La concha nasal inferior recuerden que este sí es un hueso de la cara. Entonces vamos a tener el meato nasal medio. Y por último vamos a encontrar el meato nasal inferior que se localiza justamente debajo de la concha nasal inferior. Que sería esto aquí. ¿Entendido? Esos son los meatos nasales que ustedes tienen que conocer. Meato nasal superior, medio e inferior. Ahora bien, ¿cuáles son las estructuras que desembocan en esos meatos? En la próxima imagen lo veremos. Mientras tanto vamos a seguir analizando acá otras porciones. Por ejemplo, aquí podemos ver una apertura que es la apertura del seno esfenoidal. Esta apertura, la apertura del seno esfenoidal que va a desembocar en uno de los meatos, en este caso el meato nasal superior. Aquí vemos el hueso frontal con esta cavidad que conocemos que es el seno frontal. Recuerden que esos huesos que tienen senos se consideran huesos neumáticos porque en su interior vamos a tener aire. Y este aire sirve para reducir el peso de la cavidad craneal. El peso en sí de la cabeza. También sirve como órgano de la afonación. También tiene una función de que ese aire va a servir como caja de resonancia para la voz. Eso es importante también. Por eso los pacientes que pueden tener sinusitis pueden tener una voz, en este caso una voz más nasal. ¿Entendido? Por obstrucción, en este caso los senos paranasales. Aquí podemos evidenciar algo muy importante. Esto, esto pertenecerá a la nasofaringe o porción nasal de la faringe. Aquí tenemos también esta parte. Esto sería en la pared posterior superior de la nasofaringe, las adenoides, también conocido como tonsilafaringe o amígdalafaringe. Esto aquí es lo que vamos a localizar en la pared posterior superior de la nasofaringe. También vamos a encontrar en la pared lateral de la nasofaringe este orificio. Esto corresponde a la trompa de eustaquio. Trompa de eustaquio, tuba auditiva. Esa trompa de eustaquio va a conectar la nasofaringe con el oído medio. Y la función de esto es regular la presión atmosférica entre la nasofaringe y el oído medio. Es decir, cuando una persona está en grandes alturas, la presión atmosférica cambia. Y recuerden ahí que cuando se le tapa el oído, ustedes van a destaparlo acá con esta regulación de la presión atmosférica que va a estar dada por el oído medio y la nasofaringe. Esa va a ser la función de esto. También vamos a encontrar esto acá que viene siendo el paladar blando que va a dividir la nasofaringe de esta parte inferior que viene siendo la orofaringe. Bien, en esta imagen podemos evidenciar acá los meatos nasales y la desembocadura de las estructuras en lo mismo. Por ejemplo, aquí vemos el seno frontal. Recordar que los senos paranasales van a desembocar en los meatos. En el meatos nasal superior podemos evidenciar acá, en el meatos nasal medio podemos evidenciar acá, esta desembocadura del seno frontal, también la desembocadura del seno maxilar. Es decir, esas dos estructuras que son los senos paranasales pertenecientes a ellos, el seno frontal y el seno maxilar van a desembocar en el meatos nasal medio. En el meatos nasal superior vamos a tener aquí quienes, específicamente la apertura del seno efenoidal que va a desembocar ahí y también vamos a tener la apertura de las cerdillas etmoidales posteriores. Cerdillas etmoidales posteriores y el seno etmoidal van a terminar desembocando en el meatos nasal superior. En el meatos nasal inferior, aquí vamos a encontrar justamente, en este meatos, vamos a encontrar el conducto nasolagrimal. Va a desembocar en el meatos nasal inferior. Esto es lo que yo quería mostrarles, señores, para que ustedes por lo menos aprendieran a identificar esos meatos, a identificar las conchas nasales o conchas nasales y a quién pertenecía. Y lo que encontramos en la pared lateral es de la parte específica de la cavidad nasal o fosonasales y también de la nasofaringe, que sería esta porción que vemos aquí. Ya saben, señores, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y compartir este tipo de contenido. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Hasta la próxima. Bye.